Con la Liga. Sí, ¿y cómo quedan hoy? Que gane la Liga. ¡Viva esa prisa! ¡Es el equipo que la toca! La Liga es el mejor equipo del mundo. Nosotros vamos siempre a ganar. Siempre Cartago, el corazón. ¡Cartago vive! ¡Vive, vive! ¡Cartago vive! Un montón de niños. A ver, su nombre. Este, yo digo que la Liga jugó muy bien y dejó a la Liga 4-0 al puerto. ¿Y ustedes quién los hizo, Manu? A mí, yo me hice sola. ¡Un saludo para todos! ¡Un saludo para todos en la clase! ¡Vento! ¡Vento! ¡Eres Sporting! ¡Eres Sporting! Sí, me encanta. Me encanta venir a todos los estadios. Hasta me pongo loco yo. Un amor de ser papero. ¡Presa o brevia! Con cualquiera de los dos. Porque con cualquiera de los dos vamos a ganar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Contenta entonces? Sí, toda contenta. ¡Belidia de Liga! ¡A todos que lo pasen muy bien!